hola a todos de nuevo bienvenidos nuevamente a dcm store el día de hoy nos corresponde hacer el análisis de este modelo de seiko que es el srpd 11 k1 este reloj pertenece a la familia prospect safe the ocean y les voy a comentar las características viene con una caja y una correa en acero inoxidable vemos que juegan un tono gris oscuro un dial en tono azul con un hermoso degradado ahorita en el acercamiento vamos a revisar ese hermoso dial cuenta con luminosidad de manecillas de horas minutos y todos los indicadores de hora una tremenda luminosidad ya sabemos qué característica los es la característica de los prospects además cuenta con fechador ubicado a las tres horas con día de mes y día de semana cuenta con un bisel unidireccional además este reloj viene con el calibre 4 r36 es decir es de movimiento automático y viene con 24 joyas cuenta con un cristal mineral cardex resistente al agua 200 metros y una medida de caja de 45 milímetros como bien sabemos 6 de hoy en la nueva línea de 5 es de lo más fino que maneja actualmente muy bien vamos a verificar el tamaño de la caja nos vamos a ubicar aquí de las 10 mejor de las 9 a las 3 horas y vemos por ahí los 45 milímetros de tamaño de caja verificamos ahora el tamaño de la correa y tiene una longitud de 21 centímetros la correa me encantan los diseños de la familia 6 de hoy en seco está jugando con unas tonalidades azules tremendas que no había visto en ninguna marca de reloj vean como el cristal mineral cardex rechaza la luz en todo momento para que la carátula esté luciendo siempre y en todo momento quiero que vean entre el degradado del azul en la carátula que da una elegancia tremenda a este modelo vemos el bisel unidireccional la corona ubicada a las 4 horas la caja tipo tortuga que maneja seiko muy buscada esta caja vemos fechador ubicado a las 3 horas con día de mes y día de semana este reloj impone es tremendamente sport y elegante a la vez checamos la correa vean que bien le va a la caja llegamos al broche dos seguros abrimos el primero luego dos botones tapa trasera con datos técnicos que nos da seco del reloj como el calibre con ese encontramos instructivos vía online cerramos este reloj se presenta solo una vez que lo vistes se va a presentar solo este reloj impone demasiado muy bien vamos a programar el reloj en este caso como tiene fecha la corona tiene dos posiciones jalo una vez hacia afuera se programa la fecha jalo dos veces hacia afuera se programa la hora recuerden que este reloj al ser de buceo la corona viene enroscada entonces primero tenemos que desenroscar la corona para que salga ahí ya salió y ahora sí voy a mover a la posición 2 para programar primero perdón a la posición 1 para programar lo que es la fecha y eso girar y vemos cómo cambia el día de la semana bien en inglés y en español vamos a dejarlo en domingo en español y si giro hacia el otro lado va a cambiar el día del mes vamos a dejarlo en el día 7 listo guardo la corona ya programamos lo que es la fecha ahora saco dos veces la corona y podemos programar lo que es la hora vamos a dejar este reloj a las a la 1 45 guardo la corona no hay que olvidar enroscar la corona ya que esto garantiza la hermeticidad del reloj al momento de bucear y bueno ya hemos programado este reloj en fecha y hora y está listo para utilizarse ustedes ya nos conocen somos de cm store punto net por favor búscanos en la red y este reloj incluye una garantía de seiko su instructivo y una caja especial que maneja seiko para este modelo de save the ocean prospects quiero comentarles tres puntos rápidamente el número uno es que busques el cupón de descuento en nuestra página esto es para que logres un precio mejor si no lo hayas me mandas un comentario y yo te lo voy a llegar por este mismo medio siguiente punto es que hacemos envíos expresa todo méxico esto quiere decir que cuando te pase tu día al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio y el último punto es que nuestra página está preparada con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial que significa esto que tenemos cientos de clientes fuera de méxico en europa asia oceanía áfrica américa del norte américa del sur tenemos cientos de clientes fuera de méxico y es muy simple es porque el reloj va asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio muy bien espero te haya gustado este vídeo por favor dale like compártelo con todos tus amigos no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y lo más importante es que le piques a este botón de aquí para que te suscribas a nuestro canal y puedas ver nuestras nuevas publicaciones es todo por hoy y nos vemos pronto no